Hola Insights, mi nombre es Jaime Andrés Bolaños y soy Head of Marketing de Grupo Duo y esto es Mitos vs Verdades. Hoy por hoy, todo lo que se mueve capta la atención, es lo que está en boga. Gráficas, animaciones, 3D, al fin y al cabo también en el tema de optimizaciones de recursos y es súper importante porque tú puedes comunicar tus promociones, puedes comunicar tu campaña de manera inmediata, de manera precisa, la puedes segmentar y todo eso al fin y al cabo es amigable con el medio ambiente. Mito, Duoprint, tal como su claim lo dice, lo imaginas, lo creamos, te da toda una posibilidad, es como que el mejor socio estratégico para darte el acompañamiento en la visibilidad de todas tus campañas publicitarias. Pues, y no solamente tenemos vallas, sino que también tenemos otros medios que llaman mucho la atención, estamos en centros comerciales, tenemos más de 200 vallas a nivel nacional, pantallas en centros comerciales, un producto que se llama La Vendedora, que está en 200 tiendas, en las principales de Guayaquil y Quito, las Decision Maker LED que están en los pasillos de mi comisariato y contamos con hotspots. Pues es mito porque al fin y al cabo todo es en base a los objetivos que tienes de comunicación. Las vallas híbridas son la mejor opción para las personas que quieren una opción más personalizada y probablemente más impactante. Síganos en nuestras redes para conocer más de Duoprint, nos encantará hacer sus ideas realidad. Hasta la próxima.